¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Welcome to Forever Sexy Shino. Mi nombre es Blanca Pavón. Y nuevamente les tengo un super tutorial basado a cómo pintarse el pelo. Muy económico, muy fácil, pasos muy sencillos. Lo único que necesitas es tinte y es que estos tintes los puedes comprar en cualquier tienda, en Walmart, en una farmacia, muy económico. Y tú lo puedes hacer desde tu casa. Desde tu casa puedes hacer este tinte, o sea, pintarte tu pelo para que te quede así, miren, vivo. Bien brillante, brillante. Así que mira los pasos, cómo lo hice y recuerda que tú también lo puedes hacer desde tu casa. Suscríbete para ver más videos como este y dale like, dale like al video porque tengo más, muchas más cosas para compartir con ustedes. Así que mil gracias, quédate mirando. Gracias por estar en mi canal. En este tutorial les traigo algo súper chévere. Nos vamos a pintar el pelo y si yo se quedo muy griñuda, muy griñosa. Pero nos vamos a pintar la raíz y les quiero mostrar cómo es tan fácil y tan económico donde ustedes lo pueden lograr y cortarse también las puntas. Yo la verdad no dejo que nadie toque mi pelo y es por eso que yo me pinto mi pelo y me lo despunto. Y ya en otros tutoriales tengo cómo yo me lo despunto que nomás son las puras puntas. Le vamos a dar un poco de la raya para que esta raya que está aquí me lo voy a dividir porque lo vamos a hacer en partes. Entonces, como queremos que lo del frente agarre primero, entonces eso es lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Van a notar la diferencia ya que está bien. Entonces, vamos a ocupar clip y un peine. Y pues si tienen un peine de pichito, pues mejor porque así te lo vas a ir guiando. Tengo los guantes aquí. Es necesario poner guantes. Yo me pongo guantes porque se mancha muy feo. La primera es que le voy a dar primero esta línea. Toda esta línea. Y es que ya tengo aquí, por ejemplo, la esta. La brocha que es especialmente para el tinte. Y le estoy dando toda la raíz. Toda la raíz que es un poco. Y le vamos a dar en el otro lado también. Estoy agarrando aquí el espejo. Yo es que se los prometí, como les dije en mi Facebook Live. Les dije que les tenía este súper tutorial para que miren. Y si te lo quieres pintar de un color también, más claro. Un color, este, de otro color rojo. Un color también lo puedes agarrar. Realmente en el Salis venden las pinturas. O de las cajitas también lo puedes, lo puedes comprar. Yo la verdad, lo que hago ahorita y voy a hacer es que, por ejemplo, aquí me manché poquito. Ahorita, para que no se manche tanto, le voy a dar con un wipe. Para que no me manche y no se me mire tanto ahí manchado. Pero, por ejemplo, ya le di aquí. Y eso es darle de aquí para acá, de aquí para acá. Y es que, la verdad, me han preguntado. Y pues yo, la verdad, me pinto el pelo. Ya tengo muchos años pintándome yo sola el pelo. Y se los pinto a mis tías, hasta a mis hermanos. Les pinto el pelo. Así que, ya esto ya... Entonces, ya les di la segunda parte. Y es que, empecemos con la raíz y terminamos con la punta. ¿Por qué? Porque la raíz, la raíz, queremos que la raíz agarre más pronto. Como pueden ver, yo así lo estoy haciendo. Y es que tengo el espejo enfrente de mí. Y la cámara enfrente de mí. Pero, así es como me la estoy pintando. Y ahorita van a ver cómo bonito el color queda. Es un negro muy, muy brilloso. Y es que también, en mi Facebook, había calado una peluca. De pelo güero, pero creo que nadie. En todos lados también. Tratas de darle atrás. Como yo le estoy dando. De este lado, así. Le estoy dando todo lo que es atrás. Le doy la punta. Y luego le pongo aquí. Y me puse los guantes realmente. Es porque no quiero que se me manchen las uñas. Porque como pueden ver. Y saber que, realmente, cuando uno se pinta el pelo o se pinta. Es muy difícil de quitarse, quitarle la tinta. Entonces, por eso es que yo le estoy dando así. Para que no haya tanto, no te manches. Porque luego a veces piensas que te vas a manchar. Yo uso una toallita. Y esa es para remover el maquillaje. Y con eso le doy bastante. Para que, le limpio bastante. Para que no me quede la mancha. Y a la hora de enjuagarte. Tenga yo esa facilidad. Esa gran facilidad. Entonces, vamos a continuar con la demás línea. Este, ya le di un poco a... Le estoy dando parejo. Así como le doy la línea. Le doy todo derecho. Y como les decía, chicas. Esto es algo que ustedes pueden hacer y realizar desde sus casas. Sin gastar dinero. Y ponerse vellas. Que ese es el objetivo que queremos todas. Vernos vellas y vernos jóvenes. Y siempre cuidando nuestro cabello. Y ahorita van a ver la diferencia. Ok, yo aquí me doy siempre un poco. Un poco. Porque, como ven, siempre nos salen los vellos. Aquí, lo que es la patilla. A mí me sale mucho vello. Ya me manché el ojo también. Y voy a salir toda pintada. Es lo importante. De que se pinte bien el pelo y la raíz. Que es lo que queremos. Que realmente se pinten. Como pueden ver, ya está agarrando el color. Ya está agarrando el color. Bien macizo. Vamos a darle del otro lado, que es este. Esa es la parte más favorita de mí. Que la locura es cuando me pinto el pelo. Me gusta mucho sacar mi selfie. Me gusta mucho el after. El before in after. Pero de verdad se los garantizo, chicas, que su pelo se va a ver bien hermoso. Cuando ustedes se lo pintan. Y ustedes mismas se cuidan tu pelo. Entonces, yo lo voy a dar acá, atrás. Pueden ver. Nos va a ayudar bastante en nuestro pelo. Aquí, atrás. Entonces le di la partida. Y muy bien puse el pelo así. Lo agarré. ¿Por qué? Porque en lo de atrás, chicas. Y en lo del medio. Hay veces que no se nota mucho. Porque a veces tenemos el pelo recogido. O lo tenemos suelto y no se nota mucho. Pero realmente. Cuando te hacen un peinado que sea de media cola. Se va a notar. Entonces, a mí me gusta también aplicar mucho. Lo que es el medio. Y es al abajo. Porque abajo. Se va a dar cuenta uno. Si se agarra el pelo. Y se hace un chongo. Se va a notar mucho el pelo. Y es lo que no queremos. Si te apliquen mucho lo que es aquí enfrente. Que es la raíz de enfrente. Que es lo que más tiene visión. Lo que más miran. Y le damos. A la hora de pintarnos las puntas. Y es que porque el tinte. Tu tinte siempre va a estar. Y si es negro. O si es este. Oscuro. Negro, oscuro. El tinte siempre se va recorriendo. A como va creciendo tu pelo. Entonces. La raíz. Se va acabando. De tanto de. Como yo me lo enchino mucho. Bastante. Pues se va acabando el color. El brillo del tinte. Entonces por eso. No. No agarra. Pero si como me dan cuenta. Yo le di como unas. Aquí como. Cuatro dedos. Pintando las puntas. Y es que por eso. Porque yo lo uso mucho. La pinza. En esta área. Que son. Las puras puntas. Y si ustedes. lo estoy haciendo en las puntas porque les digo que se gasta la pintura y el brillo cuando nos lo enchinamos mucho o usamos muchos químicos con ese primus y todo eso pero eso es lo que queremos, que le dé un color natural a nuestro pelo ¿Cuál es la razón por qué yo me lo pinto solo? Bueno chicas, yo la verdad he tenido la mala suerte que me ha tocado personas que me pintan el pelo y me lo han cortado y no salgo satisfecha, entonces yo decidí mejor pintármelo y cortármelo una vez fui a la estética y le dije a una chica que me cortara el pelo nomás las puras puntitas maltratadas y no, me lo cortó casi cuatro dedos, cuando yo le dije no, córtame nomás un dedo porque la verdad no estaba tan maltratado mi pelo entonces tuve esa mala onda de que me lo cortó y pues de por sí batallamos mucho para que nos crezca nuestro pelo y pues eso fue mi experiencia y no me gustó entonces yo decidí mejor pintármelo y yo cortármelo sola y también ya cuando estoy bien manchada pues ya me manché todo el cuello me manché todo estoy toda manchada de todos lados pero lo importante chicas es que se animen a pintarse su pelo y que no les dé miedo nomás escojan bien su color y hagan los pasos que les digo yo llevo esto ya por muchos años haciéndome el tinte pintándoselo a mis tías a mis primas y ya es un poco difícil la primera vez vas a sentir que no vas a poder pero yo como les decía la práctica la práctica y ya cuando te va agarrando pues ya miras la gran diferencia y siempre haciéndolo lo voy a dejar ahí como 20 minutos para que agarre bien la raíz y las puntas me lo voy a enjuagar solamente con enjuague me lo voy a peinar y me lo voy a lapear como normal y ya yo les hago todo el tutorial como yo me corto las puntas y como lo hago paso por paso es muy sencillo así que conectate suscríbete para que mires más videos como este que son para ustedes para que no les dé miedo hacerlo ustedes mismos recuerden que todo se puede lograr gracias pente al después de como se mira el tutorial como se nota porque realmente esto es ahorita se va a quitar cuando lo tallamos bien estas puntas que están aquí se van a quitar se van a quitar pero me manché en los brazos para que te parezca se van a quitar y te